Subtitulado por Jnkoil Ahora que esta viejo Esta viejo viejo Si a mi tambien me cae Hay un Rambo que esta viejo, no es Rocky No, es lo mismo No, saco los dos Rocky y Rambo Tenia que pagar las cuentas Mira se acaba asi Marmo Ya, no se queda Bravo Camino un par de cuadras al mismo ritmo, desde la infancia sobresaltos toda mi vida. Paso sin tiempos de a mis ojos, antiguas penas ya me han dejado, creciendo nueva, siempre y brillo, y siendo un niño en la verdad, ahora me acuerdo y confundido. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Sentado aquí en la puerta ya no veo niños en la vereda. ¿Será que solo quedamos viejos, soñando tiempos que no existieron? Antiguas penas ya me han dejado, recién con nuevas. Fui en equilibrio, fui siempre un niño en la edad, sentado aquí en la puerta. Antiguas penas ya me han dejado, recién con nuevas. Fui en equilibrio, fui siempre un niño en la edad, ahora me acuerdo y no olvido.